¡Suscríbete! Y me uniformaré así cuantas veces sea necesario y compartiré con ustedes, como ahora, reconocimientos, golpes, insultos. Ustedes, nosotros protegimos a los policías, nadie más. Los que estuvimos resguardando los automóviles fueron ustedes. Segundo, nadie lastimó a una persona de la población. Si acaso hubo heridos, entre ellos se golpearon. Entre ellos se golpearon. Tercero, la población hoy está en calma. Y cuarto, los policías, los tres, fueron sacados por usted. Policía primero, Hernández Medina Antonio. Suboficial Hernández Hernández Iván.